Ratón más Disney, Humano más Rayo, Goku más Super Saiyan 1000 El día de hoy jugaremos Infinity Craft Un juego donde podremos crear de todo, simplemente uniendo palabras Y este video tiene una sola meta, crear vida Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar palabras Perfecto, comenzamos justo por aquí Y tenemos 4 elementos iniciales Agua, fuego, viento y tierra Y con esto prácticamente podemos craftear lo que sea Solamente que va a ser un tanto complicado Primero que nada, tenemos un agua por aquí Tenemos también fuego de este lado Tenemos viento y tenemos tierra Muy interesante A ver, por ejemplo, podría ser agua con agua Tenemos un lago, un lago Tenemos el laguito por aquí, perfecto Fuego con fuego Tenemos un volcán Ok, esto lo podemos mover por aquí Tenemos esto por acá Esto nos guía aquí No sé, lago con lago Océano, perfecto Océano con lago tenemos Tenemos un mar, buenísima Mar con mar O sea no, rayos Es súper importante tener todo esto ordenado porque tenemos que conseguir vida Fuego con fuego nos da el volcán Volcán con fuego nos da lava Lava con lava nos da volcán Ok, volcán con volcán Montaña, tenemos una montaña Montaña con viento Avalancha Ok La vida se ve muy lejos Se ve súper lejos Tierra con tierra Montaña Ok, tierra con fuego Lava Tierra con agua Ok, tenemos una planta Planta con planta Árbol El árbol significa vida Árbol con árbol Tenemos un bosque Bosque con bosque Una selva Selva con selva Otro bosque Rayos Bosque con fuego Fumar Bueno, supongo que es viento Tal vez sea viento Ah, rayos A ver Es que tenemos muchas cosas Viento con fumar Una nube Ok, nube con nube Tenemos lluvia Lluvia con lluvia Arcoiris Arcoiris con arcoiris 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 con lluvia Arcoiris con planta Oh, tenemos una flor Súper, súper interesante Flor con flor Un jardín Jardín con jardín En un parque Es que esto tiene mucha lógica Parque con parque Nos da nada Rayos ¿Qué podría ocupar? El fuego con la montaña Es un volcán Es que tiene lógica La avalancha con la flor Un copo de nieve ¿El copo de nieve con la montaña? Avalancha Flor con planta Jardín Flor con lava Flor con fuego No puede ser Flor con océano Oh, tenemos un coral Coral con coral Tenemos un arrecife Arrecife Con arrecife Una isla Y la isla nos abre nuevos crafteos Básicamente, este juego se trata de esto Tenemos que pensar ¿Cómo rayos se crea la vida? Necesitamos Niños ¿Cómo creemos niños? Con personas ¿Cómo creemos personas? ¿Con un dios? ¿Cómo creamos un dios? Tierra con isla ¿Un dios? Continente Continente con continente Una pangea Pangea Supercontinente Rayos Nube con pangea Fumar con copo de nieve Nube con lluvia Rayos Aquí la cosa es que Va a ser complicado ¿Saben? Arrecife con océano No Coral con jardín Arrecife con bosque Esto con esto ¡No me da nada! Rayos Arrecife con arcoiris Lava con Nube con Volcán con Rayos Fumar Ok Esto empieza a ser malo Un parque con fuego ¡Oh! Una parrilla Barbacoa Barbacoa con Barbacoa Tenemos otra parrilla Parrilla con viento Fanático ¿Pero cómo? A ver Fanático con admirador Tenemos molino de viento El molino de viento En una isla No da nada Viento con coral Arrecife de coral Rayos Empiezo a no saber ¿Qué hacer? ¿Cómo consigo una persona? Piensa Piensa Siendo sincero No sé A ver Nube con volcán Rayos Una planta con Un fumar Incienso Un incienso sirve para un dios Incienso con incienso Tenemos Perfumes Ok Perfume con perfume Tenemos aroma Aroma con aroma A ver Aroma con Jardín Rayos Aroma con lava Aroma con fuego Rayos Esto empieza a ser complicado No sé cómo hacer una persona Alguien de ustedes sabe O sea Sí sé Cómo se hace Pero no sé cómo hacerlo en el juego Es que me hacen falta personas aquí Necesito un dios Es lo único que se me ocurre A ver Podría ocupar algo tipo viento con O sea no Tenemos una tormenta Turmenta con volcán Erupción Erupción con molino Nos da viento Fanático con fumar Rayos ¿Qué podría ocupar? El agua nos sirve para todo Por ejemplo con la isla nos da un barco Muy bien El barco nos da un bote Y el bote nos da otro barco Un bote con una parrilla Oh tenemos piratas Pirata con pirata Tenemos un barco pirata Tiene lógica Un barco pirata en un parque Parque temar Tiene lógica A ver Piensen Piensen Con esto que tenemos Cómo podemos hacer un humano Un continente Con fuego No Una tierra Con barbacoa Rayos Una tierra Con aroma No me da nada Una tierra Con Con un incienso Dame un dios Una planta Con Un arco iris ¿Qué rayos? No es por nada Pero creí que esto sería más sencillo No tengo ni idea de cómo ser una persona Un molino de viento Con la pangea No da nada Un viento con una tormenta Tenemos un tornado Tornado con tornado Nos da un huracán Huracán con huracán No nos da nada A ver Un tornado con una flor Oh tenemos un ciclón Un ciclón en un barco pirata Nos da un pirata Piratas con lluvia Tenemos un tesoro Tesoro en un parque temático Nada Pirata Se puede Oh tenemos arena Arena con arena Debe de dar algo Desierto Tenemos un desierto Y un desierto con un desierto No nos da nada Parrilla Oh tenemos un sándwich Pero no tenemos humanos Sándwich con viento Tormenta de arena Ok Eh Tormenta de arena otra vez Puedo hacer algo aquí Me parece que no eh Esto en sí creo que ya lo tengo completo Una lava Un poco de agua Un mar Tenemos una piedra Oh oh como en minecraft Piedra con piedra Tenemos una roca Piedra con roca Tenemos una roca Roca con Piedra Rayos Roca con roca se puede Montaña Rayos Mmm ¿Qué podría ser? Una montaña con tormenta Una avalancha Empiezo a no saber qué hacer aquí A ver Tenemos los cuatro elementos fundamentales Agua Fuego Viento Y tierra Y de aquí podemos desglosar más Según entendí Por ejemplo El volcán sale de aquí La lava sale de acá El parque sale de por acá Copo de nieve El copo de nieve puede ser interesante A ver Lo mezclo con esto Tenemos un muñeco de nieve Y dos muñecos de nieve ¿Me darán una humana? No Eh La pangea Oh tenemos un yeti Yeti con yeti Complicado Un yeti con aroma Podría oler muy bien Abominable hombre de las nieves Es un oso A ver Oso con oso Rayos Oso con parque temático Esto con polvo No puede ser Ah Estoy desesperado Y no tengo ni idea de qué hacer ¿Cómo creo humanos? Tiene que ver A ver Por ejemplo El parque Se puede derivar en otra cosa Por ejemplo Incienso Nos da fumar Rayos El parque Siento que puede llegar a ser muy importante Porque nos puede dar personas A ver Por ejemplo Un parque con jardín Nos da un zoológico Un zoológico con zoológico Nos da un safari Y un safari con safari Nos da una selva Interesante Parque ¿Cómo rayos lo transformo en un edificio? Con piedra Se podría ¿no? Con roca Ok ¡Oh! ¡Stonehead! ¡Oh! Tenemos monumentos Bien Stonehead Con Un barco Tenemos un druida El druida Con el druida Nos da el árbol Ok Druida con algo Nos podría dar algo interesante Druida por ejemplo Con Incienso Rayos Un druida pirata ¡Oh! El capitán Jack Sparrow El capitán Con el capitán Nada El druida Puede ser muy interesante Lo voy a dejar por aquí Porque podría darnos Varias cosas ¡Oh! Tenemos un pantano Pantano Con pantano Nos da una caca Ok Tenemos la caca Puede ser útil La traducción está mal Pero bueno La caca Con una piedra Stonehead Con fumar Stonehead Con el capitán Rayos Stonehead Con el yeti ¡Oh! Tenemos a pie grande No puede ser Pie grande Con pie grande Pie gigantesco Pie grande con lava Esto con esto Esto con esto Rayos El druida con el parque ¡Rayos! El parque con la roca No puede ser Ok El parque debe de ser útil en algo Con el parque sí o sí Podemos sacar humanos A ver Parque de corales Nos da un acuario Un acuario de piedra ¡Tenemos un pez! Bien, bien Un pescado Y otro pescado Nos da un tiburón Un tiburón Tenemos una ballena Rayos Ballena con ballena 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 con muñeco de nieve ¡Tenemos una ballena de nieve! Ok Ballena de nieve con un druida Tenemos un arbal No sé qué sea A ver Rayos Una ballena con capitán Jack Sparrow Rayos A ver El parque El parque ¿Cómo rayos hago otra cosa? A ver Con esta piedra ¿Me sale otra cosa? Tenemos una estatua La estatua Más la estatua No No La estatua más el árbol No El druida más Stonehead La Stonehead versus piedra Muñeco de nieve con druida Muñeco de nieve con parque ¿El parque sirve para algo? ¿Un parque del desierto? ¿Se podría? ¡Oh! Tenemos una palmera Palmera con... No, no entiendo cómo esto me divierte El coco con el coco nos da Un árbol de cocos Ok Tiene lógica Creo que me va a dar al coco Al coco No un coco coco O sea, el coco que espanta A ver Tenemos un coco Y tenemos un cocotero Un sándwich de coco No funciona Un sándwich de arena Un sándwich de huracán ¡Genial! Tenemos subterráneo Bueno, es el metro Es el metro El metro más el metro Tenemos otro metro Rayos El metro del safari No puede ser Tenemos el zoológico de cocos ¡Oh! Tenemos un mono Y no puedo tener... ¡Alto! 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 Tenemos un mono Y según la teoría de la evolución Nosotros venimos de los monos Mono más mono Otro mono Mono más simio Gorila Gorila más gorila Ok, la evolución perdió La evolución no existe Eh... Gorila más safari Tenemos a Tarzan Es un humano, ¿no? Igual y... No sé O sea, de algo debe de servir Tarzan más huracán Selva pirata Selva pirata ¡Capitán Garfio! Rayos Pero eso... ¿Por qué no...? Necesito un humano Druida más parque Mmm... Jardín más árbol Arcoiris más tierra Rayos Es que... ¡Oh! Son demasiados crafteos Pescado más selva Tenemos una piraña Más un bosque Más un druida Tenemos una sirena Pero no tenemos humanos Sirena más fumar Una sirena fumadora ¡Oh! Tenemos una sirena Pero de otras sirenas A ver Sirena más selva Sirena más árbol de cocos Tenemos a Peter Pan Tengo a Peter Pan Y no tengo humanos Tenemos un charco Un charco Y por aquí tenemos lodo Y por aquí ladrillos Voy a construir prácticamente De todo menos humanos Pie grande Estatua El abominable Abominable Yeti Ok Pero no tengo ni idea De cómo rayos hacer humanos A ver Tenemos todo esto Debe de haber una manera De ser humano Acabo de crear algo Simplemente excelente Tenemos un planeta Y ahora Un planeta de... De agua ¿En serio? A ver ¿Dónde es ese planeta? ¿Planeta de volcán? Nos da una tierra normal ¿Una tierra con un tsunami? No puede ser Bueno Tenemos una isla De pirañas No Rayos Esto es muy complicado Pero bueno Tengo ideas Por ejemplo Una estatua Con un continente ¿Nos da algo? Tenemos un coloso Pero no, no La estatua ¿La estatua dónde está? La estatua es súper importante Porque ¿Dónde hay una estatua como esas? Obviamente En Estados Unidos A ver ¿Dónde está? ¿Estatua? Estatua Ah caray ya la perdí Aquí tengo las estatuas A ver Estatua más tierra Nos da Un golem Golem pirata Tenemos un capitán Un titanic Ok Pero bueno La estatua puede dar con algo ¿No? Eh Continente Es que no me da aquí nada ¿Con una pangea? ¿Con un continente? Rayos Coloso más coloso Montaña Montaña Titanic Everest Vallen Everest Moby Dick Moby Dick más Incienso Moby Dick más piratas Pirata más barco Perfume más ballena Ballena más erupción Tenemos un unicornio Solo quería eso El unicornio El unicornio está God Y ya no puede hacer nada A ver También Muy importante El planeta más La niebla Nos da algo Tenemos a Venus El planeta Venus Yo supongo que sí A ver ¿Dónde es el planeta? Está por aquí Planeta 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 El planeta yo supongo Que tiene muchos crafteos Por ejemplo Tipo con una sirena Nos da Urano Oh tenemos Urano A ver Urano más Venus Tenemos el amar Ah el amor El amor Tenemos un corazón Corazón de planeta Rayos El corazón puede ser útil El corazón de una sirena No El corazón de una ballena No puede ser Eh Amar Amar una isla Tenemos una tortuga Eso no sé si tiene sentido Un parque de tortugas se puede Un parque de pangeas Isla de tortugas Muy bien Venus de qué nos sirve A ver qué puedo hacer Por ejemplo Con el fuego Con el agua Con el viento Y con la tierra Son como los elementos principales Venus más tierra nos da Rayos ¿Dónde está Venus? A ver Otros cuantos Venus Venus por aquí Venus más viento Tenemos a Afrodita La diosa del amor Afrodita más una tortuga Tenemos la Atlántida Atlántida más parque Tenemos a Disney Acabo de conseguir a Disney Pero no puedo conseguir humanos Venus más agua Rayos Afrodita más amar Tenemos a Eros Eros el dios del amor Si no mal recuerdo Eros más tierra Tenemos a Mar Un planeta Rayos Venus más un coco Por favor Dame Un humano No puedo crear humanos Necesito dos humanos Un tornado Más un unicornio Un pirata Más un tornado Naufragio Naufragio Más un yeti Sasukach ¿Qué es Sasukach? No sé A ver Pie grande Un golem Una ola Rayos Es que Empieza a ser complicado El amor más el fuego Tenemos pasión Esto tiene lógica Pasión más pasión No se puede Pasión en una planta Tenemos una rosa Una rosa más un coco Tenemos Halloween Tal vez Coco más coco Ah no Tenemos al otro coco Un coco más polvo Tenemos chocolate He logrado crear chocolate Es que en este juego Prácticamente inventas de todo Un chocolate de coco Montículos Según yo es un chocolate de coco Montículos Ballena Un Titanic Más un chocolate Un gorila Más un Titanic Tenemos a Kong Acabo de crear a Kong Kong más Venus El rey Kong Ok tiene lógica El rey Kong más la tierra Un rascacielos Rascacielos más Disney Epcot No sé que es Epcot Epcot más un corazón Así Disney Más Yeti Ok una montaña Acabo de crear a Suiza Tenemos Oh Suiza Más Suiza Nos da No Suiza Suiza más ladrillos Se puede Queso suizo Ok Queso suizo más queso suizo Tenemos queso Queso más queso Rueda de queso Ah Tenemos un ratón Acabo de crear ratones Ratón más ratón Una rata Ok Rata más rata Ok Tenemos el Oh Ratón más Disney ¿Dónde está Disney? Debe de dar Mickey Mouse Estoy segurísimo Vamos Vamos Mickey Mouse El juego tiene muchísima lógica Y me encanta Ah Mickey Mouse Ok En Disney ¿Dónde está Disney? Disney 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 Eso por aquí ¿Verdad? Ya lo perdí Disney A ver por ejemplo Disney y una sirena ¿Dónde está la sirena? Tenemos a Ariel Ok Empiezo a entender Pero no tengo ni idea De cómo crear humanos A menos que sea el barro Barro más Ah ¿Más qué? No sé Y bueno Barro o lodo más Venus ¡Tenemos a Adán! Se puede Se puede Se puede Se puede Ya tengo a Adán Tengo a Adán Ah Pero ¿Y cómo lo hago mujer? A ver ¿Adán? No 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 Tenemos a Adán y Eva Víspera La traducción es buenísima Adán y Eva nos dan A un humano Un humano más un humano Nos dan A una familia Familia más familia Nos dan una aldea O un pueblo Aldea más aldea ciudad Ciudad más ciudad Tenemos Eh Una metrópoli Una metrópoli Una megalópolis ¿Ya cree vida? Según yo sí ¿No? Bueno Creamos humanos De manera literal Me parece que ya hemos creado vida Pero Si juntamos a Venus con el vapor Tenemos por aquí Vida Ahora sí GG